33. Unanimidad ante esta nueva ley para la región. Votos a favor, 33. Votos en contra, cero. Atenciones, cero. Se aprueba la exposición de motivos y consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Transparencia y buen gobierno de Castilla y Almeida. Tan solo el Partido Popular ha mantenido hasta el final algunas enmiendas a este proyecto de ley que ha logrado un amplio consenso entre los tres partidos políticos. De las 30 enmiendas debatidas, los populares retiraron antes del debate de la 41 a la 51 y lograron que se aprobaran cuatro transaccionales. No podemos ocultar que no nos parece bien que en este consenso evidente que se está produciendo con la aprobación de la ley. Yo creo que se está perdiendo una oportunidad extraordinaria para que el gobierno de Castilla y Almancha y el grupo parlamentario socialista muestre la misma actitud que está mostrando el Partido Popular hoy. Esta ley responde al cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito por el grupo parlamentario Podemos. Me gustaría pensar que esta ley se va a cumplir a pies juntillas y me gustaría pensar que ese espíritu de consenso que han mostrado los tres grupos parlamentarios para que esta ley hoy sea una realidad también se va a reflejar en la voluntad del legislador, en la voluntad también del Ejecutivo de que esa ley, el desarrollo y la aplicación de la ley se haga de manera escrupulosa, exquisita y no dé pie a mayores problemas. Una nueva norma que coloca a Castilla y Almancha a la vanguardia en transparencia y da mayor poder a los ciudadanos. De esta forma se obliga a la administración regional y a su sector público a dar publicidad detallada sobre todas las cuentas bancarias de las que sea titular. También se regularán los llamados lobbies en Castilla y Almancha. Un proyecto que es ambicioso en sus pretensiones, participativo en su tramitación, avanzado en su contenido y abierto a la ciudadanía. La sesión de hoy en las Cortes de Castilla y Almancha también ha aprobado por unanimidad la propuesta del Gobierno de Castilla y Almancha para que el presidente del Consejo Consultivo pueda elegirse antes de que se renueve por completo este órgano.